Alcanzando el conocimiento, una herramienta vital, una herramienta vital, el dato del conocimiento, el conocimiento, México en el Startup Boost 2015. Startup Boost es una competencia que busca desarrollar ideas de emprendedores y esta vez vuelve a apoyar al talento mexicano. En los últimos cuatro años, emprendedores de México viajan a Estados Unidos durante tres días en autobús, buscando resolver retos y exponiendo sus ideas hasta llegar con representantes de Nueva York, Chicago, San Francisco y Seattle. Este año el destino llega a Nashville, en el Festival 3638, que reúne emprendedores e inversionistas más reconocidos. El reto es crear un producto viable que solucione un problema en 72 horas. Los ganadores irán a Silicon Valley para seguir construyendo grandes ideas de la mano de mentores e inversionistas. Startup Boost 2015 pronto dará a conocer los proyectos más interesantes e innovadores.